¿Quién introdujo estos conceptos? Esto venía de un sector judío que estaba dedicado precisamente al mundo satánico y estaba entre el pueblo de Dios. Y estos conceptos penetraron en ellos. Esta gente es los que empezaron a escribir esos libros que tanta gente se está tragando y que cree que son tan ciertos y que no están en la Biblia y que fueron desechados porque esos no convenían. Esto es un gran error. Estos libros fueron rechazados porque lo que enseñaban allí era espiritismo y los cristianos auténticos no podían aceptar eso. Y esta gente se infiltró en las filas de los cristianos para influirles junto a los ángeles como está haciendo ahora la nueva era y tantos otros aspectos del satanismo. Viene de antaño. No hay nada nuevo bajo los cielos, dice Salomón, ¿verdad? Sigue repitiéndose la historia. Los engaños satánicos son siempre los mismos. No falla. En la Biblia a veces también se habla de ángeles llevando un mensaje y no siempre quiere decir que sean ángeles literales. ¿Recordáis Apocalipsis 14? En Apocalipsis 14, la iglesia adventista se basa básicamente en un triple mensaje angélico que aparece en Apocalipsis 14, versículos del 6 al 13. Tres ángeles que aparecen dando mensajes. Estudiároslos porque esto se cumplió y se cumple y aún terminará de cumplirse. Son periodos históricos por los cuales el pueblo de Dios ha pasado y que da ciertos mensajes de advertencia al mundo. Pues bien, esto es el significado. Ángeles mensajero. Significa que el pueblo de Dios debía dar estos mensajes. Que no sería ningún ángel viniendo revoloteando y dando este mensaje. Sería el pueblo de Dios el que lo daría. Pero a estos tres ángeles se añade otro, el cuarto ángel, del que casi nadie habla porque no interesa. Y es el ángel de Apocalipsis 18. Es el ángel que se añade a los otros tres, que no suprime para nada los mensajes anteriores, sino que añade unos detalles adicionales impresionantes. Este mensaje ya ha empezado a predicarse desde hace unos años. Y este mensaje es el que a veces es obstaculizado por personas que Satanás utiliza porque no quieren avanzar con el mensaje de Dios. Y tampoco se quieren a las almas que hay ahí fuera para ser convertidas. Y ponen todas las trabas posibles para que se prediquen. Pero no van a vencer. Porque esa es la lucha satánica. Pero Dios y sus ángeles, sí van a vencer. Dando apoyo al pueblo de Dios que predique estas cosas. Si os interesa el mensaje de Apocalipsis 18, ya sabéis que en las conferencias también aparece. Y vamos a terminar con unos pocos textos. Apocalipsis 15.1 Vamos a ver cómo los ángeles terminarán haciendo algo. Viene el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Las siete plagas finales, ¿cómo descienden a la tierra? Por ángeles. Los ángeles van a hacer una obra destructora. Cuando ya todo el mundo haya hecho su decisión. Si quiere guardar el sábado y seguir a Dios, o ya le va bien todo lo otro. Allí, en ese momento culminante, cuando todo el mundo haya hecho su decisión, descenderán las siete plagas finales. Porque la maldad habrá llegado al extremo. Mateo 16.27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿vendrá solo? No. Viene con su Padre. En la gloria de su Padre. ¿Y quién más? Con los ángeles del cielo. El cielo va a quedar vacío. Millones y millones de ángeles van a descender con Cristo a buscarnos. Esto es lo que Satanás no podrá llegar a imitar. Por más que quiera. Marcos 13.26 y 27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Nosotros vamos a ascender con Cristo. Pero Cristo no baja a buscarnos. Su pie no posará en tierra. Esto solo lo va a hacer Lucifer. Satanás haciéndose pasar por Jesús. Pero el auténtico no lo va a hacer. Son los ángeles de Dios los que recogerán a todos los redimidos de todas las épocas y se los van a llevar al cielo. Esa va a ser una de sus últimas funciones hacia nosotros. Y allí estaremos con Cristo mil años en el cielo. Seis mil años de historia de la humanidad y luego Cristo viene. Y durante mil años nosotros no estaremos aquí. Estaremos en el cielo haciendo algo. Estaremos verificando los juicios de Dios. Comprobando. Cómo las personas que no han sido salvas. Ni los ángeles que no han sido salvos. Era justo que no estuvieran entre los redimidos. Esa va a ser nuestra función durante mil años. Antes de volver aquí a la tierra. Y seguir aún con algo más. Pero. ¿Qué podemos leer de todo esto? Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 3. Ya es el último texto que vamos a tocar hoy. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 3. O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nosotros vamos a juzgar también a los ángeles. A los caídos, evidentemente. Vamos a terminar con una cita. Porque ya no vamos a entrar en el tema del juicio. De lo que va a suceder durante esos mil años. Es una cita de Helen Way sacada de la página 291 precisamente de este tema. La verdad acerca de los ángeles que nos dice. Los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del cordero. Los lazos sagrados que unen a toda familia en los cielos y en la tierra. Todo eso constituye la dicha de los redimidos. Nuestro futuro está al lado de los ángeles de Dios. Por la eternidad. Os quería comentar más cosas. Se nos ha ido el tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Os quería contar experiencias sobre ángeles. Impresionantes. Algunas que yo mismo he podido vivir. Pero ya es muy largo el tiempo. Luego por la tarde tenemos una conferencia también. De la serie El Gran Engaño. Por tanto vamos a dejarlos aquí. Y quedémonos con el pensamiento de que Dios quiere. Que nosotros estemos al lado de los redimidos de todas las épocas. Y con los ángeles del cielo. Nosotros fuimos creados para suplir las vacantes que Satanás y sus ángeles dejaron allí. Por eso Satanás nos odia a muerte. Y Satanás fue arrojado a la tierra. Antes pasó por otros mundos y no pecaron. Aquí sí. Y ahora cuando todo termine nosotros ocuparemos esos lugares. Por eso nos odia Satanás. Y por eso tememos y necesitamos la protección de los ángeles de Dios. Pensemos en unos ángeles cuando a veces estamos solos y nos da por hacer tonterías. Que antes de pecarnos lo pensemos porque alguien nos está registrando. Y nuestro corazón debe no ya hacerlo por temor. Sino por darnos cuenta de que eso nos aparta de la santidad de Dios. Y obedecemos a Dios por amor, no por miedo. Pues hasta aquí el punto de hoy, hermanos. Espero que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir hasta el final. Amén.